Les cantaré este corrido a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión, mil venderlos torturaron Y ya muertos con un carro, por encima les pasaron En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas Había matado derecho a quien le robó a su amada Pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada Otro día los encontraron al amanecer el día Tenían las tripas de fuera y un perro se las comía Y unos momentos después llegaba la policía Con la banda cindarense los fueron a sepultar Y dos madrecitas lloran sin poderse consolar Por sus hijos adorados que ahorita en el cielo están Ya con esta me despido y les digo en mi cantar Que las malas compañías nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido no se les vaya a olvidar ¡Zo qué es! ¡Zo qué es! ¡Zo qué es! Gracias por ver el video.